¡Ayuda! 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 ¡Paciente no responde! ¡No respira! ¡No tiene pulso! En redes sociales dando por muerto al señor Bisoño. ¡Paciente no respira! ¡No responde! ¡No hay mucha ayuda de la aldea! ¡Activa todo! Y lamentamos también la noticia de que aún no sabemos si todos los familiares saben, pero nuestro compromiso es con la noticia. La industria del entretenimiento en México está sumida en un profundo desconcierto y conmoción después de que Juan Antonio Santaella compartiera en redes sociales la trágica noticia sobre la partida de Daniel Bisoño. Este anuncio, que se difundió velozmente, ha desencadenado una marea de respuestas y conjeturas tanto entre los seguidores como entre los colegas de Bisoño, sumiendo a todos en un estado de incertidumbre. Santaella, quien mantenía una estrecha amistad con Bisoño, difundió en su cuenta de Instagram un emotivo colás de imágenes compartidas con Daniel Bisoño, acompañado de un mensaje de despedida impregnado de profunda tristeza y gratitud por los innumerables momentos compartidos. Por si eso no fuera suficiente, en la publicación se incluía la expresión descansa en paz, sin embargo, poco después, el mensaje fue retirado, sembrando dudas y avivando el debate acerca de la veracidad de la noticia y el actual estado de salud de Daniel Bisoño. Este giro inesperado ha generado una mezcla de preocupación y esperanza entre aquellos que siguen de cerca la carrera del famoso conductor. Mala noticia, no me a Bisoño todavía porque eso es muy delicado. No se debe hacer esas noticias, señor. Según informes, Bisoño se encontraría aún intubado y en terapia intensiva en el Hospital Los Ángeles de la Ciudad de México, aunque no ha hecho declaraciones oficiales para esclarecer su situación. Esta situación resalta la rapidez con la que las noticias se propagan en la era digital, destacando la importancia de verificar la información antes de difundirla. Mientras tanto, la audiencia y los seres queridos de Daniel Bisoño esperan con ansias noticias concretas sobre su estado de salud, deseando fervientemente su pronta recuperación y la aclaración de este malentendido que ha sacudido al mundo del espectáculo en México. Pero más que primero está la vida, así que bueno, y la verdad, sobre todo. Claro, y es algo muy delicado. En las últimas horas, Ana María Alvarado ha informado que la situación de salud de Daniel Bisoño sigue siendo delicada. Según reportes médicos, los intentos por despertarlo han sido infructuosos y su condición se ha vuelto más crítica, llevando a los médicos a inducirlo nuevamente al coma y mantenerlo intubado. El reconocido presentador mexicano fue ingresado al hospital desde el pasado 9 de febrero y el 20 de este mismo mes, Patti Chapoy no tuvo más opción que aclarar que Bisoño se encontraba en terapia intensiva e intubado debido a complicaciones en la vesícula. La debilidad muscular del conocido presentador ha impedido que pueda mantenerse despierto por sí mismo y respirar por sus propios medios. Dada la gravedad de la situación, se ha tomado la decisión de volver a inducir a Daniel Bisoño al coma, con la esperanza de que su estado mejore y pueda ser despertado en condiciones más favorables. La periodista informó que, aunque intentaron despertarlo ayer, al hacerlo, decidieron nuevamente inducirlo al coma debido a la gravedad de su condición. A pesar de ello, se destacó que se mantiene estable en este momento. En los últimos días, se ha hablado ampliamente sobre la salud de Daniel Bisoño, principalmente debido a los intentos iniciales de Patti Chapoy y el programa Ventaneando de ocultar la verdadera gravedad de su situación. En un principio, se informó que su hospitalización se debía únicamente a un chequeo médico, lo cual generó interrogantes y especulaciones entre el público. Después de una semana completa, Patti Chapoy se vio obligada a revelar lo que supuestamente era la verdad hasta ese momento. Informó que, contrariamente a la versión inicial, Daniel Bisoño se encontraba en terapia intensiva, intubado y, al parecer, no estaba respondiendo de manera favorable a los tratamientos. La situación sugería que, de ser efectiva la recuperación, ya hubiera salido del hospital desde hace un tiempo. Sin embargo, debido a la abundante especulación en torno a la veracidad de la situación de Daniel Bisoño, ha habido confusión acerca de qué es cierto y qué no lo es. Ventaneando, así como otras fuentes cercanas, allegados e incluso familiares de Daniel, han comunicado información, pero también ha habido tergiversaciones por parte de algunos medios, generando una incertidumbre generalizada sobre la realidad de la situación. En algún medio de comunicación se difundió de manera muy irrespetuosa e inapropiada la noticia de que Daniel ya había perdido la vida, una afirmación totalmente falsa y muy desconsiderada. Esta situación no solo resulta irrespetuosa hacia Daniel, sino también hacia su familia. Es importante recordar que él tiene una hija de tan solo ocho años, por lo que inventar este tipo de noticias es extremadamente perjudicial y poco ético, mostrando una falta de respeto considerable y un afán sensacionalista de obtener una primicia a costa de la veracidad y el respeto hacia los afectados. La noticia falsa de la supuesta pérdida de Daniel Bisoño fue tan impactante que muchas personas llegaron a creer en ella, posiblemente incluyendo a Juan Antonio Santaella Gordillo. Su nombre resonó ampliamente en las redes sociales debido a una publicación en la que anunciaba la pérdida de Bisoño. Esta situación, por supuesto, generó confusión, ya que por un lado se escuchaban informes de que Bisoño estaba mejorando y a punto de salir adelante. La incertidumbre se intensifica al recibir informes contradictorios, por un lado, indicando que Daniel Bisoño sigue intubado y en terapia intensiva en una situación delicada, y de repente, nos llega la noticia de que ha perdido la vida. En este contexto, surge la pregunta de a quién creer. La persona que comparte esta información es alguien muy cercano a Daniel Bisoño, siendo además una expareja de Juan Gabriel y evidenciando conexiones estrechas con él a través de diversas fotografías. La confusión y la incredulidad se apoderan de la situación. Por supuesto, muchas personas lo creyeron al considerar que la noticia provenía de alguien que conocía a Daniel Bisoño y había compartido experiencias cercanas con él. Las propias palabras de Santaella, al mencionar, mi querido Daniel Bisoño, los años que viviste sano los disfrutaste al máximo y tuve la suerte de hacerlo contigo. El mensaje de Santaella es claro y constituye una despedida, lo cual naturalmente desconcertó a muchas personas, generando preguntas sobre cómo obtuvo la información de la supuesta pérdida de vida de Daniel Bisoño. Santaella lo vio en algún medio de comunicación que informó de manera negativa, ¿le dieron la noticia de manera extraoficial? Estas incógnitas contribuyen a la confusión general sobre la situación y la autenticidad de la noticia sobre la salud de Daniel Bisoño. Sin embargo, los médicos pueden brindar tratamientos y cuidados, pero la respuesta del cuerpo de Daniel Bisoño puede depender de diversos factores y puede ser impredecible en ciertos aspectos. Es un recordatorio de que el proceso de recuperación puede ser difícil de prever y que la situación de cada paciente es única y puede estar influenciada por muchos elementos. Sin duda, existe una gran cantidad de especulaciones y la falta de noticias completamente fidedignas es evidente. Como hemos observado, aquellos considerados como sus allegados, específicamente ventaneando, no están proporcionando información precisa ni oportuna. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.